¡Listo! ¡Está grabando! Leo, cuéntanos qué hace. ¡Mande! ¿Quedó bonito? ¡Mande! ¡¿Qué ves? ¡¿Qué ves? ¡Así! ¡Hola! ¡Hola! Pero ahorita es ya. Sí, lo están viendo, niñita. ¡Lita! Abril ya se nos adelantó. ¿Qué vamos a hacer hoy, Leo? No lo sé. Vamos a pintar esa pata, pero aquí mía. ¿Vamos a decorar la caja? ¿Vamos a pintarla? Muy bien. Mira, Abril ya está empezando. No quiero sombrayones. No, vamos a hacer dibujos muy bonitos. Vamos a hacer arte en esa caja, ¿va? Y después nos vamos a divertir con ella, ¿sí o no? Sí. ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Muy bien, Leo! ¡Empecemos! Ahí tienes crayolas y tienes unas acuarelas. Abril te va a ayudar. ¿Qué tal? No voy a abrir. No voy a abrir. ¡Ahí está! ¡Así que te abro! ¿Sí? ¡Ve, campanero! ¡Abre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Es que está chiquita. Ella nos va a ayudar, ¿va? ¡Ay, mami! ¡Mira! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ay, no! ¡No! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡No, Amri! ¡Estoy divertido! ¡Mamá! ¡Eh, eh! ¡Estoy divertido! ¿Cómo vamos, Leo? Bien. ¡Wow! ¡Ese corazón te quedó increíble, Leo! Sí, gracias. ¡Abrir! ¡Compáte a tu amigo! ¡Abrir! 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 Papá, mami. Y ya no te son los papá. Ahora la mamá es maestra. La mamá es maestra. Ahí está la mamá es maestra, mami. La mamá es maestra con un borro, con una voz. La mamá es maestra. La mamá es maestra. La mamá es maestra. Ahí subió un animal. Un animal. ¿Qué es, Leo? Un animal. Es una hormiga chiquita, ¿verdad? Sí. ¿Ya se fue? Sí. ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 Ya está listo, mamá. Ya lo dejamos estar en el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!